Soy Coletti, soy responsable de 2LA. Somos partners de hora que desde hace 7 años aproximadamente y nuestro fumo de negocio está puesto dentro de lo que hoy entendemos como Customer Experience. A nivel definición suena muy complejo, pero no es más que un set de herramientas que apuntan a que conozcamos más de nuestros clientes con el objetivo de poder venderles más y mejor. En ese sentido, dentro de lo que es el paraguas de Customer Experience podemos encontrar herramientas de e-commerce, CRM para venta, CRM para post-venta o servicios, componentes de marketing digital, escuchar redes sociales, etc. Entiendo que hoy hay todo un mercado apto para desarrollar, que es poco lo que se ha hecho en nuestro país todavía, y la idea nuestra es posicionarnos como referentes en la industria dentro de lo que es esa problemática. Bien, ¿esto va enfocado a qué tipo de empresas? Debemos pensar en empresas medianas o lo que ya podemos ver en nuestro mercado como una pyme grande, para arriba, es decir, empresas grandes. Perfecto. ¿Y en qué segmento hoy por hoy es donde más te moves? No tenemos un segmento fijo, una industria fija, ya que, digamos, la problemática abarca cualquier compañía que tenga contacto con clientes. Tal vez por deformación o por algunos negocios que hemos cerrado, nos estamos posicionando bastante fuertemente en el mercado del turismo. Perfecto. Y, obviamente, hacer una estructura de la nube, como dijiste vos, es un conjunto de herramientas, que entre una de ellas está el famoso CRM, esto es aplicable para cualquier tipo de rubro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Porque esto sirve para un seguimiento de venta, y como dijiste, como tuvimos en la charla previa, lo que es la post-venta. Exacto. Por eso podés encontrar CRM, que son los orientados básicamente a seguimiento de equipos comerciales, manejo de forcas y demás. CRM, que también apuntan a la post-venta, es decir, atención al cliente, básicamente, de Customer Care. Todo eso apoyado con herramientas de e-commerce, herramientas de marketing digital, de escucha en redes sociales, configuradores, herramientas para manejo de grandes flotas en la calle. Ejemplo, una compañía, vamos a poner como ejemplo, el automóvil que tiene una flota de camiones en la calle, o cualquier empresa de asistencia médica que tiene médicos en la calle, para seguimiento de todo eso, aunque parezca muy operativo, también termina siendo conceptualmente Customer Experience. Una cosa con la que estábamos charlando, con lo cual compré bastante tu idea, era la problemática de que la gente a veces no completa los datos en este tipo de herramientas. O sea, vos me diste un ejemplo que sería bueno que la gente lo escuche para que pueda apostar a lo que vos estás ofreciendo, ¿no? Sí. Imaginemos una empresa que fabrica y tiene que entregar lo que vende. Es muy común pensar que los vendedores son reticentes a cargar mucha información y demás. Aquí la adopción debería ser mucho más sencilla, porque si el vendedor no cargó desde el principio de su relación comercial con su cliente toda la información necesaria, quien era responsable de fabricar el producto que él está vendiendo, nunca lo fabricó y por ende quien es responsable de entregarlo nunca va a poder entregarlo. Con lo cual, por más que haya trabajado el vendedor en el desarrollo de la operación comercial, no la va a poder concretar. Ahora bien, si desde el principio de la relación empieza a cargar la información que necesita, obviamente cuando ese negocio tiene un punto de maduración tal, quien es responsable de la fabricación va a poder fabricarlo y así va a empezar a funcionar toda la rueda interna de la compañía, hasta inclusive el pago de las comisiones de servidores. Por lo cual, vuelvo, se adopta o se adopta. Perfecto. Bueno, una de las cosas más importantes en esto, que al ser un producto en la nube, la gente que es lo que quiera usarlo, no necesita andar comprando hardware y demás cosas. Hoy no hace falta hardware, hoy no hace falta prácticamente ayuda o soporte del área de IT, más allá de lo que sería alguna integración de cualquiera de estos productos con un sistema legacy. Son productos que apuntan al negocio. El dueño del problema, área de marketing, área de ventas, gerencia general, son los dueños de este tipo de proyectos y son los dueños de este tipo de soluciones. IT no desaparece. IT tiene que seguir dando soporte de vuelta para otro tipo de sistema. El foco, la idea es que las empresas se focalicen en su negocio. Bueno, este tipo de herramientas es espectacular para la gente, o sea, tanto por el lado de los que compran, como por la gente que trabaja para esta nueva generación llamada Millenial, ¿no? O sea, que le gusta agarrar y, o sea, podemos llegar a decir que una persona puede gozar de tener una buena computadora, una buena computadora, que viejo estuve. Vamos a agarrar y decir una buena notebook, un buen smartphone y una buena conexión le alcanza. Sí, inclusive todo este tipo de herramientas, obviamente son para trabajar desde la oficina, pero obviamente tienen todo un soporte de mobile, con lo cual cualquier gerente general, cualquier director de marketing, desde su casa, desde donde esté, va a poder estar haciendo un seguimiento de todo aquello que necesite ver, porque la misma herramienta que usa el operador del call center, él la va a estar viendo en la pileta de su casa, por ejemplo. Ah, exacto, o vestido en pijama. Tal cual. Bueno, vamos al punto más importante. ¿Cómo hace la gente para contactarte? Para que pueda... Ah, bueno, otro punto antes del contacto es, este tipo de productos se adquieren por licencia, ¿no? Sí, son todos productos en la nube, tienen distintos tipos de licenciamiento, dependiendo del producto, por ejemplo, lo que es marketing en la nube, si licencian por tamaño de base de datos, los otros productos como CRM, por ejemplo, si licencian por cantidad de usuarios, tipo de usuarios y demás, hay que analizar cada problema que cada uno. Perfecto, bueno, y ahora sí, vamos al punto final, que es, ¿cómo hacen para contactarte? ¿Cuál es el sitio web donde pueden obtener información? A través de nuestro sitio web, que es 2, con números, 2LA.com.ar, tienen una página de contacto y ahí con gusto podemos atenderlo en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.